bienvenidos y bienvenidas a esta lectura de mi primer millón como cada día vamos a aprender un poco de la experiencia de los 10 hombres más ricos del mundo en aquel entonces 10 archimilionarios o sea que superaban a los miles de millones de dólares en adelante y vamos a ver un poco el patrón de éxito que han tenido su perseverancia su ser testarudos por su sueño no tirar la toalla así que vamos un poco a aprender en este libro fantástico y tomar bueno apuntó y luego comentaremos vamos a tomar el libro ayer hemos leído hasta siete puntos muy importantes que recordaban la experiencia de Jean Paul Guéter y ahora vamos a recordar estos principios uno usted puede caer puede hacer perdón lo que le gusta si pone la determinación y la energía necesaria dos el empleo o la profesión ideal para usted existe ahora es preciso que comience por creerlo tres es inexacto que haya que hacer algo desagradable para ganarse la vida cuatro más aún la única manera de ser feliz y hacer mucho dinero es haciendo lo que realmente le gusta entonces será doblemente ganador no sólo será feliz en su trabajo sino que ganará más dinero cinco solo usted puede decidir decidir su destino y hacer lo que le gusta sin que importen los obstáculos exteriores si el mayor obstáculo a su éxito está en usted es usted quien se impide hacer lo que le gusta es usted quien no cree que eso sea posible para usted eso solo es válido para los demás entonces siempre todo depende de la actitud vamos también a leer el punto número siete atrévase a hacer lo que quiere prohíbase el miedo al fin triunfará en nuestros días es frecuente el divorcio entre los pensamientos y los sentimientos tratamos de relación y racionalizarlo todo negamos los sentimientos ahogamos los sueños no creemos que haya que poner el corazón en el trabajo nos contentamos con poner la cabeza y lamentablemente la mayoría de las personas olvida que el ser humano es un todo cuando el corazón no está el éxito tampoco viene o si viene no dura mucho hemos visto que para que nuestros sueños se haga realidad hay que apoyarlos con nuestro deseo un deseo ardiente constante y con nuestros sentimientos si su corazón está ausente de su trabajo apresúrese a hacer otra cosa antes de que tenga que lamentarlo o pruebe encontrarle una nueva dimensión a su trabajo descubrir nuevos desafíos tenga por usted mismo ese respeto elemental no reniegue de lo que es usted vale más que eso no está obligado a sufrir una existencia monótona muchos hombres y mujeres que han triunfado y entre ellos los hombres de que hablamos en este libro han tenido mala prensa entre cierto público pese a la admiración o a la envidia que provoca a menudo se cree que no son más que vulgares materialistas máquinas que hacen dinero fríos calculadores desprovistos de todo sentimiento humano lo que se olvida es que todo este hombre fueron hombres de pasión y que muchos de ellos fueron ante todo hombres de corazón especie de románticos del mundo de los negocios a su manera eran portadores de un sueño un sueño que a menudo venía de su primera infancia y pusieron todo su corazón para cumplir dispuesto a todos los sacrificios para lograrlo uno de los más hermosos ejemplos de este tipo de hombre es sin duda el genial realizador Steven Spielberg cuyos inicios difíciles relataremos nada puede parecer más insensato o más idealista que desear vivir del cine sin embargo una joven sin un centavo y sin relaciones que hasta se había negado a asistir a la facultad de cine llegó a realizar este sueño vamos a leer un poco de la vida de Steven Spielberg un hombre de corazón que llegó a milionario when you wish upon a star makes no difference who you are anything your earth desire will come to you canción de Pinocho de Walt Disney julio de 1985 por tercera vez la prestigiosa revista Time consagraba su tapa Steven Spielberg el superstar de Hollywood el primer reportaje de importancia salió tras la aparición de tiburón en 1975 mientras el animal gigante hacia las delicias de los amantes de ese tipo de film después en 1982 un segundo reportaje saluda a A.T. y Poltergeist lamentablemente la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina destronó a Spielberg de los principales titulares la última de las notas se presentaba como un homenaje a ese Peter Pan que se empeñaba película tras película en llevarnos al reino y a la maravillosa y pesadillas de la infancia cuando le pedimos un deseo a una estrella no importa quién seas cualquier cosa que desea tu corazón vendrá a ti pues su obra se trata de la infancia la suya Denise Worrell de Time lo explica así e emprender una nota sobre la vida y la obra de Spielberg no es otra cosa que volver al universo de nuestra infancia eso es todo el segreto de su obra magistral que ha hecho de él el director más poderoso de la capital del cine y hasta del mundo intero y que le ha permitido adquirir una verdadera fortuna haciendo lo que deseaba su corazón el Spielberg adulto si podemos utilizar este término a referirnos a él cree todavía en los hermanos de sangre cada conversación con él nos hace revivir los rituales secretos de la infancia en que se hacían puramente solemnes de amistad eterna pero el universo de Spielberg no solo es esto es también la oscuridad amenecedora una oscuridad habitada por entes desconocidos poblada por los sueños espantosos de nuestro propio miedo el miedo que se transforma lentamente en maravillamiento viaje trastornante de la oscuridad a la luz camino que nos lleva a revivir nuestras obsesiones y descubrir de nuevo esa felicidad inefable que guardamos preciosamente en el fondo de nuestro corazón inútil aclarar que Steven Spielberg vive con la cabeza en las nubes aunque tenga los pies firmemente apoyado en la tierra esta tierra de clase media y viva sin problemas económicos en las afueras de una gran ciudad de los Estados Unidos pero todo esto no es más que una apariencia él mismo lo confiesa creo sinceramente que soy Peter Pan no es de asombrar que se le compare con tanta frecuencia con su ídolo o al menos uno de sus ídolos Walt Disney como Disney él ve todo y filma todo como si tuviera la estatura de un niño a su universo escénico lo ve con los ojos de un niño más aún su obra refleja la angustia sorda inexplicada de otros de sus mentores Alfred Hitchcock pero además hay humor siempre el humor pues el humor es el último bastión de la dicha de la infancia siempre ubicando sus personajes en las circunstancias más extraordinarias en una palabra lo que él hace es magia el padre de este universo mágico que hace nuestras delicias en los cine nació el 18 de diciembre de 1947 en Cincinnati su primer recuerdo es además sintomático de este mundo fantástico que nos revelará más tarde Spielberg relata que en su primer recuerdo inolvidable todo era oscuridad después un color y tras él el misterio de pronto la luz un cuarto muy iluminado y al fondo una serie de viejos barbudos con sombreros negros sabios venidos de otro mundo muy al fondo del cuarto una suerte de plataforma elevada surge de la luz rojiza casi enseguecedora el misterio es aún más agustiante los sentidos quedan como ahogados en esa atmósfera fuera de lo común este recuerdo asemeja torpemente una escena de sus filmes y sin embargo se trata simplemente de una visita que hicieron sus padres a una sinagoga de Cincinnati Spielberg tenía entonces apenas 6 meses esta fascinación por lo extraño se convirtió en el en parte integrante de su ser siempre siempre me interesaron los fenómenos extraños esas luces en la noche desde que era muy chico y vivía en Arizona allá el cielo es muy claro por la noche y las noches estrelladas son moneda corriente recuerdo recuerdo que una vez mi padre me despertó a las 3 de la madrugada y me llevó hasta la ladera de una collina allí tendido sobre la hierba observábamos una fantástica lluvia de meteoritos era algo extraordinario yo no tenía en la cabeza más que una idea descubrir el origen de esos puntos luminosos allá arriba y agrega yo nací el mismo año en 1947 en que el aviador Kenneth Arnold percibió lo que después iban a denominar plato volador ya antes más de 10.000 personas habían tenido experiencias semejantes pero fue después de ese año que se apoderó de la gente una verdadera psicosis yo crecí en esa atmósfera de paranoia pero yo en lugar de sentir miedo trataba de imaginar cómo sería ver de cerca de alguien que venía de allá arriba el medio familiar iba a jugar un papel preponderante en la obra de Spielberg su padre era ingeniero eléctrico y fue miembro de la década de 1940 y principio de la siguiente la industria informática se difundía por todo el país también los Spielberg se trasladaban a menudo en 13 años Steven pasó de Cincinnati a Eddonfield New Jersey luego Scott Day en Arizona y finalmente a Saratoga un suburbio de San José California no bien se acostumbraba a su nuevo domicilio cuenta enseguida aparecía en su cartel un cartel en su caso un cartel de en venta y según sus propias palabras sus padres no se parecían en nada ambos eran apasionados por la música clásica y adoraban a sus hijos su único punto en común su padre era un maniático del detalle de la puntualidad en suma una verdadera computadora lo cual hizo a Steven que su padre solo hablaba dos idiomas inglés y el de la computadora el joven Spielberg no compartía en absoluto esa manera particular cuando tenía más o menos 11 años mi padre nos reunió a todos en la cocina tenía en la mano un minúsculo transistor y nos dijo esto es un futuro yo tomé el transistor me lo puse en la boca y lo tragué papá se echó a reír pero de pronto dejó de causarle la más mínima gracia el clima se puso tenso era uno de estos instantes en que se enfrentaba dos mundos diametralmente opuestos esa fue a mi manera una declaración de ese es tu mundo no en mi pero su madre desbordaba energía era el jefe alrededor del cual giraba el resto de la familia pianista de formación clásica a menudo ofrecía recitales en compañía de sus amigos también músicas en esos momentos su padre se encontraba con sus propios amigos y colegas para discutir el modo de realizar una trampa para ratones computarizada para el joven Steven su único refugio era su cuarto la puerta de mi cuarto ha permanecido cerrada casi toda mi vida comentó más adelante llegaba incluso a tapar los orificios con mantas para no oír ni el piano de su madre ni la conversación de su padre su primer contacto con el cine se produjo cuando su madre le regaló a su padre para su cumpleaños una cámara filmadora para conservar los recuerdos de la familia pero el padre decisamente no tenía talento para el cine el coven Stilber que entonces tenía 12 años quedó fascinado por esta cámara 8mm aunque no por las cruezas filmicas de su padre y como todo el mundo confesó más tarde tuvo que sufrir y tuve que sufrir esa sesión de filmación casera la cámara se movía siempre o el tema se tornava invisible tras una bruma de la lente fuera de foco en suma toda la colección de errores desfiló bajo los ojos horrorizados del cineasta impotencia era más de lo que podía soportar y un día durante una de esas sesiones torturantes declaró muy tranquilo su padre no sabes sostener la cámara como hay que hacerlo lo que haces no tiene ningún sentido su padre sin perder la calma tomó la cámara se la dio y le dijo toma de ahora en adelante eres tú el cineasta de la familia y fue a partir de ese instante que Steven mantuvo según sus palabras la retina pegada al objetivo de una cámara fue una verdadera obsesión para mí era el medio de evasión ideal era la puerta abierta a un mundo de fantasía mundo del que nos iba a hacer una brillante demostración más tarde la vía real de la evasión lejos de lo cotidiano de la escuela con los matones que le daban miedo de los miedos en la oscuridad y sobre todo sobre todo lejos de sus padres que no se llevaban nada bien y estaban ya en camino una separación además él tenía una sola meta hacer películas pero todavía estaba muy lejos de conseguirlo por el momento debía soportar las incesantes querelas de sus padres en California del Norte por supuesto no discutían delante de los niños pero Steven era lúcido creo que ellos nunca se dieron cuenta realmente de hasta qué punto nosotros éramos conscientes de su desdicha no había violencia solo una atmósfera de malestar desesperado que se podía cortar con un cuchillo durante años pensé que la palabra divorcio era lo más feo que podía existir el sonido de sus conversaciones se expandía por todas partes en los cuartos por los conductos de la calefacción mi hermana y yo nos pasábamos toda la noche oyéndolos discutir negándonos a rendirnos ante la evidencia y para nosotros era el pánico mis hermanas que estallaban en sollozos y nos abrazábamos unos a otros era del horror de esta realidad que quería escapar Steven y también de muchos otros como que era un niño yo tenía todos los miedos del niño es decir miedo a los personajes monstruosos que esperaban esperaban pacientemente en la play en la placard miedo a esa cosa terrible que iban a hacerle esos personajes inventados a la sombra de la noche ese árbol maléfico de Paul Steven lo vio durante años desde su ventana y fue motivo de pesadillas que después sus personajes vivirían en la pantalla en suma el universo inquietante en el mundo maléfico de sus filmes habitaba ya en él para él era una realidad cotidiana y fue gracias al ojo mágico de la cámara que llegó a exorcizar a sus demonios y hacer ellos sus aliados que le facilitaron el camino al éxito hice de mi sueño una realidad allí está toda la clave del increíble éxito de Steven Spielberg quien a los 36 años ha amasado una inmensa fortuna y se ha convertido en uno de los personajes más poderosos del mundo del cine el Disney de los tiempos modernos su pasión por la cámara y las luces en el cielo no tardó en provocar esta primera chispa su film Freud fue realizado en 1964 tenía entonces 16 años y fue su primera obra de ciencia ficción 140 minutos de nosotros versus ellos y era más tarde ya poseía en su currículo una decena de realizaciones semejantes desde que heredara la cámara de su padre pero esta fue su primera obra de verdad al menos a sus obras con un presupuesto de 300 dólares inflado después de 500 hábito que mantendrá a lo largo de su carrera para la gran desesperación de los financiadores de su película fue su primer éxito comercial papá invitó a sus amigos conocidos parientes que lograron reunir la suma de 600 dólares para cubrir los gastos un éxito en toda la vida sin embargo su carrera iba a comenzar realmente con otro film y sobre todo gracias a un encuentro fortuito en las playas californianas fue en 1967 Steven conoció a un hombre que estaba tan deseoso de producir películas como lo estaba él de dirigirlas pero la diferencia sustancial entre ambos y que el primero era millonario se trataba de Dennis Hoffman propietario de una compañía de aparatos ópticos Hoffman vio algunas realizaciones de Steven en 8 y 16 milímetros y quedó entusiasmado le dio 10 mil dólares para hacer un cortometraje y para Spielberg se sumaron una fortuna no obstante el hombre le puso una condición quería que su nombre apareciera en la película es decir que en los títulos se leería Emily de Dennis Hoffman en lugar de Emily de Steven Spielberg no vacile un segundo y responde si tomé el dinero y salí a hacer mi primera película en 35 milímetros para mí fue toda una oportunidad Steven conoció también en esta ocasión a otro apasionado de la cámara Alan David que compartió con él éxitos y fracassos los dos jóvenes no sabían muy bien dónde estaban parados pero había algo que sabían perfectamente iban camino al éxito no tenía la menor duda ese optimismo casi delirante nunca abandonó a Spielberg Amblin que narra la historia de un muchacho y una chica adolescente que viaja al dedo hasta California obtuvo gran éxito a tal punto que el pequeño filme impresionó vivamente al mandamas de la compañía Universal Televisión Sid Sheinberg en realidad todo el mérito de ese éxito se lo debo a mi amigo Chuck Silvers fue él quien le hizo ver el filme Sheinberg además esa película se presentó en 1969 en los festivales del cine de Venecia de Venecia al día siguiente Sheinberg me llamó por teléfono y me invitó a ir a verlo a su oficina una verdadera historia del cine a esos estudios de la Universal Spielberg los conocía bien en efecto a los 17 años había ido a visitar a unos primos de Canoga Park y ellos lo llevaron a ver los estudios de la Universal Steven quería ver los platos de filmación fue de un lado a otro viéndolo todo maravillado un hombre lo detuvo le preguntó qué hacía allí se había colado para extender la visita por su cuenta y con toda la calma Steven le explicó su pasión por el cine lo que había hecho lo que deseaba hacer etcétera ese hombre que era Chuck Silvers fue el artesano de la carrera de Steven divertido por ese muchachito de tan manifiesta audacia no cualquiera entra en los estudios de la Universal sobre todo durante la filmación Silvers lo invitó y lo hizo recorrer todo el lugar al día siguiente unido de un pase Steven volvió y le mostró a Silvers sus files en ocho milímetros este quedó favorablemente impresionado lo cual explica su entusiasmo de ver Amblin unos años más tarde si para Silvers todo se detuvo allí para Steven se transformó directamente en una obsesión dos días después de traje y corbata bien peinado con un portafolio en la mano el de su padre no de chocolate pasó delante de la guardia de seguridad y entró en las oficinas de la Universal durante todo el verano estableció allí su domicilio encontró un escritorio desocupado un teléfono y se instaló con sus cosas llegó a la audacia de escribir su nombre en el anuario del mueble y vagabundeaba por los corredores y pasillos observando cada una de las mil y una operaciones de la filmación de una película estaba vagamente que un día alguien la providencia le diera algo que hacer pero eso no se produjo nunca descorazonado Steven se marchó como había entrado sin que nadie notara su presencia obviamente acampé a la puerta de numerosos dirigentes de la compañía y pasó mucho tiempo antes de que me dije me dieran el permiso para hacer algo es muy simple yo era demasiado joven y en la universidad no creían en la juventud afuera tampoco Spielberg tenía fe creía en su talento sabía que era capaz de grandes cosas a pesar de ser joven y esa ocasión tan esperada él iba a crearlo le suplicó tanto y también a Sid que este se dio un poco y obtuvo un trabajo para Steven Steven tenía lo que deseaba iba a trabajar en un film piloto para una nueva serie de televisión era Night Gallery seguidilla de la muy célebre Twilight Zone de Rod Serling y lamentablemente para Steven iba a dirigir a una de las actrices más sacerdas de toda la colonia olivudense John Crawford estaba metido en camisa de 11 varas salió bastante bien de la prueba pese a su total falta de experiencia pero era el principio o así al menos lo creía él Steven tuvo derecho a la dirección de un episodio de Marcus Welly durante todo un año nada suplicó lloró amenazó pero su contrato estipulaba con claridad ni a letras pequeñas que él no había leído en su entusiasmo juvenil que debía someterse por entero a las decisiones del universo no era cuestión de ocupar sus horas vacías haciendo filmes de aficionados allí cayó en la trampa y cuando le ofrecieron rodar series para televisión aceptó apresurado cualquier cosa mientras no sea la nada pero al fin de cuentas había preferido la nada pero esto le permitió conocer todos los secretos del oficio aprendió tanto y también que pronto fue capaz de encargarse de todo un plató salvo el maquillaje iba conociendo cada vez más a fondo su profesión en medio de ese año tan ocupado 1971 Steven estaba listo ya para la gran ocasión fue su secretaria quien sin ninguna vergüenza compró la revista Playboy y hizo leer a Steven el relato de ciencia ficción Duel de Richard Matheson la historia de un representante de comercio tipo tranquilo que se ve en apuros con un cano en cisterna cuyo conductor demencial trata de matarlo sin razón alguna Duel es el relato de esa carrera contra la muerte en las rutas accidentadas de la montaña rocosas Spielberg rodó Duel en 16 días meticulosamente planificado en el cañón Soledad en California fue presentado en la red ABC en la emisión Movie of the Week la película de la semana esto el 13 de noviembre de 1971 dos años después el film recibiría una mención especial decorado en el Festival de Televisión de Monte Carlo la delirante acogida que obtuvo el film de Spielberg por parte del público europeo impresionó a los directivos de la Universal que por cierto no esperaban semejante fenómeno y entonces debieron rendirse ante la evidencia tenía en sus manos a un joven director pleno de talento con un magro presupuesto de 450 mil dólares el joven había logrado producirles beneficios de 6 millones de dólares como no iba a impresionar a los directivos de la Universidad para quienes primó primero estaba el dinero y después el cine pero antes de que se dieron cuenta de su talento hubo que esperar dos años a que los los ecos europeos de Duell llegaran los patrones de la Universidad Spielberg tuvo que seguir dirigiendo para la televisión a los 25 años era esa aún su principal ocupación hasta que al fin se conocieron los resultados financieros desde luego de la exhibición del duelo Steven sabía bien que ahora ya nadie podía detenerlo ya nada ni nadie podía impedirle hacer lo que más deseaba películas lo invitaron a la Torre de Marfil donde los dueños le preguntaron con toda amabilidad por casualidad no tendrá en la cabeza otra idea para un film que pregunta idiota Spielberg debutó como guionista recorrió varios estudios de cine dejando aquí y allá algunos guiones que había tenido de sobra tiempo de escribir durante sus años de ocio en la universidad en la 20th Century Fox a Richard Zahn y a David Brown les gustó un breve texto titulado Ace filmaron la película pero Spielberg no participó de ningún modo activo y el film no obtuvo nada de éxito las ganancias fueron de magros 13.400 dólares al cabo de una semana de exhibición en Washington en Baltimore y eso que le dieron 16 salas sin embargo Zahnack y Brown iban a ser nuevamente los instrumentos del avance de Spielberg despedido de la Century Fox el due pasó la dirección de la universidad y esta vez se quedaron encantado con el guion de The Sugar Land Express a Steven todavía le costaba mucho imponerse como director pero la llegada del duo Zahnack le iba a dar el empujón tan esperado la historia era muy simple una mujer recién salida de prisión ayuda a su amante a evadirse los dos secuestraron policía caminero con el objetivo de recuperar a su hijo adoptado de un día para el otro y al que nunca más volverán a ver el tema parecía correr el riesgo de convertirse en un melodrama patético pero en las manos de Spielberg cambió y la crítica de cine la crítica de cine Pauline Kael de New York Times lo describió como uno de los debuts más fantásticos de la historia del cine pese al desastre financiero de The Sugar Land Express las intuiciones de Zahnack Brown revelaron ser exactas pero el dinero es el patrón del éxito en Hollywood y mientras que el gran éxito de Sting el golpe había cosechado la suma fabulosa de 68.450.000 dólares a fines de 1974 de Sugar Land Express no había podido dar más que 2.890.000 dólares sin embargo Spielberg aprendía a hacerse de aliados y de colaboradores aprendía a comprender los aspectos de esta regla de oro tener confianza en los hombres capaces de asumir puestos clave y están por completo de acuerdo con lo ideal con la visión de oro y eso ocurría con el camarógrafo Vilmos Zismond el dúo Zahnack Brown y otros que iban a surgir a lo largo de la carrera de Spielberg sobre todo el compositor John Williams que compuso la música de 6 películas de Spielberg en 10 años las 6 que obtuvieron mayor éxito después se produjo la explosión genio sencillamente realizó tiburón no soy violento declaró Spielberg después pero sabía que tiburón iba a llegarle a la gente era una experiencia de terror pero fue una verdadera pesadilla en lo que se refiere a la filmación hacer ese filme no me causó ningún placer en efecto la Universal la Universal poseía lo derecho del libro de Peter Blanchley pero no sabía que hacer con él a Spielberg le encantaba ese guión pero ignoraba por completo en lo que se metía fueron 155 días de filmación cuando se habían previsto apenas 52 el presupuesto no cesaba de aumentar se utilizaron varios tiburones gigantes cada uno de los cuales pesaba alrededor de 3000 kilos y costaba 150 mil dólares dada la complejidad de esa máquina hubo que agregar 3 millones suplementario al presupuesto inicial de 8 millones de dólares 20 personas participaron en la construcción de Bruce apodo en el que se llamaba el famoso tiburón y había otros 13 que se encargaban del manejo del separado necesario para ser funcionarios en una máquina la filmación volvió loco a todo el mundo aislado en la costa de Nueva Inglaterra ante elementos desfavorables muchos ya no sabían qué hacer con sus vidas algunos caminaban por la playa y gritaban mirando el cielo confesó más tarde Richard Dreyfuss uno de los autores del film todo incluido todos incluidos Spielberg estaban tan desalentados que sólo tenían una idea en la cabeza salir de allí Dreyfuss confesó que la película parecía el nabo más grande en la historia del cine y sin embargo el film fue considerado como la más horrorosa de las producciones del año la acogida del público fue delirante y el 5 de septiembre de 1975 es decir 80 días después del estreno en casi mil cines de los Estados Unidos y Canadá y con un presupuesto promocional de 2 millones 500 mil dólares Tiburón había ya eclipsado lo récord establecido por el exorcista el golpe lo que el viento se llevó la noticia rebelde finalmente llegó a eclipsar incluso el padrino para convertirse en la película número uno en cuanto dinero cosechado de todo lo tiempo a tal punto que el corresponsal del Washington Post en Cuba confesó saber de buena fuente de buena fuente que Fidel Castro había comprado dos copias piratas para el público de su país Tiburón era una verdadera vina de oro únicamente para redactar los contratos de las diferentes firmas que vendían los productos derivados de la película la firma internacional Creative Management facturó 6 millones de dólares a razón del 10% de la comisión la Universal quería evidentemente que Spielberg realizar una segunda parte pero él se negó de plan en 1975 tenía ya otro plan lo único que dijo fue que Richard Dreyfuss sería nuevamente el protagonista de su próximo film único y creía en lo que decía perfeccionista como era Spielberg llegó llegó aún más lejos sus posibilidades exigiendo al máximo el talento que sabía y el resultado fue encuentro cercano del tercer tipo ese muchacho nunca lo va a lograr comentaron lo directivo de la Universidad cuando se enteraron del gigantesco proyecto pero Spielberg creía ciegamente no es un film de ciencia ficción ni un film futurista decía es un film sobre gente que cree 6 millones de estadounidenses creen que ovni nos visitan de manera regular Spielberg ya sabía de memoria su credo del cine para que el público reaccionara favorablemente a una película en primer lugar los personajes después lo demás en otra palabra una historia increíble pero en Hollywood era primero el dinero el cine después y el proyecto era como la película colosal Truffaut que actuaba en el film habituado a una atmosfera intimista durante la filmación estaba por entero abrumado por el gigantismo de la operación los responsables de la iluminación de la maqueta del sonido todos eran de lo mejor en su especialidad sin tener en cuenta el precio la criatura creada por el gran maestro Carlo Rambaldi ese extraterrestre que se ve sugerir de la nave madre en el final casi religioso costó la modesta suma de 3 millones y 500 mil dólares pero cuando la película se estrenó en noviembre de 1977 los críticos se le echaron encima será un fracaso comentó laconicamente William Flannery de la revista New York las acciones de la Universidad de la Universal perdieron en total 18 millones de dólares a causa del pánico creado por la reacción de lo crítico después del preestre en Dallas sin embargo el público le reservó un recibimiento fuera de serie aún mayor que el de Tiburón todos los que habían participado en la película en mayor o menor medida se volvieron célebres en todo el mundo y al cabo de solo un mes en el cine Encuentro Cercano se convirtió en el noveno éxito del año 1977 en 1978 había pasado el tercer puesto y así continuó hasta que apareció E.T. Después de esos dos super éxitos Spielberg conoció un revés se trató de I wanna audio rent en 1978 película sobre el fenómeno de los Beatles llegó demasiado tarde en una época en que los Beatles ya no constituían un tema actual Resultado Nada Después 1941 una farsa sobre el pánico que se apoderó de California tras el bombardeo de una ciudad costera por un submarino japonés Fracaso monstruoso pero necesario Spielberg no manejaba la comedia no sabía nada de eso 1941 se lo hizo comprender de manera muy dura fue una lamentable necesidad lamentable para el público necesaria para el director esta fuera la palabra de un crítico y Spielberg comprendió la lesión en adelante se tendría a hacer lo que sabía y nada más su manía perfeccionista lo aguijoneaba siempre así realizó encuentro cercano del tercer tipo edición especial después used cars en 1980 un nuevo fracaso sin embargo estos fracasos no le desalentaron sobre todo porque como antes en una vacaciones en Hawaii había conocido George Lucas cuya famosa Star Wars había conquistado al público germinó la idea de unir sus esfuerzos y el dúo se encontró pronto al oseto de filmación con un guión salido directamente de los dibujos animados de la década de 1940 los aventureros del arco perdido Spielberg siempre había tenido ganas de filmar una película al estilo de James Bond era entonces única pero el proyecto fue rechazado por todos los más importantes salvo la Paramount Pictures que incluso condición es sumamente exigente ya se conocía en el ambiente la propensión del dúo Lucas Spielberg a presupuesto cosita colosal como el éxito de su film entonces prudencia la filmación comenzó comenzó en junio de 1980 y duró 73 días mientras que la Paramount había previsto 87 se rodó en Hawaii Túnez y los interiores en Elstri California para ahorrar se hicieron rodillos por eso así se había previsto utilizar 2000 árabes para las escenas de las excavaciones del desierto pero luego lograron emplear solo 600 a los cuales mediante truco se hizo aparecer como si fueran cuatro veces más la zona de las excavaciones debía marcar 200 acres se arreglaron con 70 con lo cual ahorraron 750 mil dólares y esta suma se empleó para alquilar 4 mil serpentes a una agencia danesa y el famoso duelo de látigo y cimitarra que Ford volvió en su favor utilizando una pistola ahorró todo un día o más de filmación idea genial que iba a dar la vuelta al mundo ese filme era mejor que Bond declaró Lucas tenía razón cuando se estrenó en junio de 1981 al mismo tiempo que For Your Eyes Only la última película de James Bond el film del célebre dúo triplicó los beneficios obtenidos por el de Bondi en París quinienta personas se quedaron sin verla el día del estreno pues las localidades se habían agotado los aventureros de la arca perdida se ubicó en el quinto puesto de los más grandes éxitos de la historia del cine con beneficio de 224 mil millones de dólares que fueron a la cuenta de la Paramount que al principio maturían el proyecto para Spielberg el aspecto más importante de la filmación de esa película fue que por primera vez había dado un paso más en la aplicación de la regla de oro de la delegación de poderes había empleado un segundo equipo de filmación que se ocupaba de las escenas secundarias entre él se consagraba la más importante con Harrison Ford y las otras estrellas un viejo sueño subsistía en la mente de Spielberg hacer una película con y para niños Truffaut ya lo había alentado con estas palabras es maravilloso trabajar con la joven que era el café en el encuentro cercano para Spielberg que guardaba de la infancia el sentido del maravillamiento del misterio ese sueño se convirtió en una obsesión y antes de ti siempre había sido incapaz de hacerle frente a la verdadera vida siempre tenía que embellecerlo agregando adorno y ti sería su resurrección pero si la idea se abría lentamente paso desde su corazón hasta su mente y trabajaba incansablemente con el guión de su colaborador la filmación en sí todavía estaba lejos antes de comenzarla tenía que exorcizar otro demonio el miedo ese miedo se remontaba a aquellos leanos días en que una grieta en la pared le hacía creer en las invasiones de criaturas amenazadoras en que las ramas de un árbol se animaba con intención malvada en que un muñeco cobraba vida y atacaba al niño petrificado aterrado bajo locas frazadas ese miedo ese pánico tenía que expresarlo debía deshacerse de una vez para todos y así salió poltergeist su primer film de horror y qué horror mientras lo filmaba Spielberg no hacía más que respetar este principio duramente aprendido no hacer lo que uno conoce bien y tampoco hablar de lo que uno no sabe entonces por hoy dejamos la lectura aquí seguiremos el lunes a la misma hora siguiendo este patrones del éxito gracias por la atención y nos vemos lunes